De acuerdo al boletín epidemiológico número 24, los casos sospechosos de dengue están aumentando. Hasta el 13 de junio ya se contabilizaban 3.306 personas que habían consultado por sospecha de dengue en los centros de salud. Aunque el total de casos confirmados suman seis, las hospitalizaciones por esa enfermedad rondan las 744. Los números representan una significativa reducción con respecto a 2019, pero la población debe estar atenta a prevenir un repunte de la enfermedad. Las pilas, mantener tapados los depósitos con agua, hay ciertos sanitizajes del piso que ayudan. Lavando bien las pilas, echando abate, fumigando con baigón para eliminar los zancudos. El esfuerzo de los ciudadanos por eliminar criaderos de zancudos es clave para que la cifra no se eleve en medio de una pandemia como el coronavirus. Sí, hay varias enfermedades, aparte del zancudo y el coronavirus que está ahorita. Entonces es bueno que tomemos la precaución nosotros mismos. Ese es un gran problema, que los hechos están más alertas del coronavirus y el zancudo no todo lo da deje. Entonces me parece que debería de estar siempre alerta a la población porque este es un mal de siempre aquí en El Salvador. Esta enfermedad ataca a grupos vulnerables como niños y adultos mayores, transmitida a través de la picadura de un mosquito Aedes aegypti y la estación lluviosa es propicia para que este se reproduzca. Por eso es importante la participación de los salvadoreños en la prevención. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.